tierras movedizas ¡Estamos atrapados en la casa! Todo es válido para atraer la atención ante la emergencia que viven. El silbato es el sonido que pobladores en comunidades más pobres de Acapulco utilizan para pedir auxilio. La fuerza de Otis les arrebató sus bienes y amontonó sus vehículos en barricadas, que es una hazaña brincar. Acapulco está en desecho. La gente no alcanza. Necesita venir el apoyo de otros estados. Las lágrimas de los más pequeños reflejan la desilusión de la tragedia. ¿Tienes miedo? Más o menos. ¿De qué? Pues de que me vaya a aturar aquí. Un temor con el que miles enfrentan en su caminar.